Me dejas llorando, Leonor, loco por tu amor Me dejas llorando, Leonor, loco por tu amor Yo ya no te quiero, Leonor, buscaré otro amor Yo ya no te quiero, Leonor, buscaré otro amor Así es, así es, Leonor Unita más Asientos, plazas, Leonor, loco por tu amor Asientos, plazas, Leonor, loco por tu amor Santo Cristo, Nispa, Leonor, loco por tu amor Santo Cristo, Nispa, Leonor, loco por tu amor Me dejas llorando, Leonor, loco por tu amor Te dejas llorando, Leonor, loco por tu amor Yo ya no te quiero, Leonor Buscaré otro amor Buscaré otro amor Buscaré otro amor Buscaré otro amor, Leonor Buscaré otro amor 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 Mineritos de asientos, mineritos de asientos que trabajan noche a día Mineritos de asientos, mineritos de asientos que trabajan noche a día Si no fueran tus pulmones, si no fueran tus pulmones, polimia estaría en las ruinas Si no fueran tus pulmones, si no fueran tus pulmones, polimia estaría en las ruinas Así es, Mineritos Gracias a tu pulmones, polimia sigue de pie Compañero Mineritos, compañero Mineritos, que trabajas en las ruinas Compañero Mineritos, compañero Mineritos, que trabajas en las ruinas Primera hasta tercera, primera hasta tercera, para el sostén de Bolivia Primera hasta tercera, primera hasta tercera, para el sostén de Bolivia Pobre Minero, que trabajas día y noche, por un misero salado Mineritos de asientos, mineritos de asientos que trabajan noche a día Mineritos de asientos, mineritos de asientos que trabajan noche a día Si no fueran tus pulmones, si no fueran tus pulmones, polimia estaría en las ruinas Si no fueran tus pulmones, si no fueran tus pulmones, polimia estaría en las ruinas Bailando, 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 polimio, vámonos Nada más No fueran tus pulmones, no fueran tus pulmones, polimia estaría en las ruinas ¡Eso es asientos! ¡Eso es asientos! No fueran tus pulmones, mangelador, bailando, carajo Mineritos de asientos, comandéchtas pobones, polimia estaría, en las ruinas ¡Suscríbete! 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 La barquita y tía púa, toma manta, suela manta La barquita y tía púa, toma manta, suela manta Con las que está y tía púa, chota manta, chola manta Con las que está y tía púa, toma manta, suela manta Así es, chuncais Pabalu que tule sopan глазами sega pabalu que tule sopan klein díaz Heizado, uncorrantes nada tienes que estar він de Dios nada tienes que estar nada tienes que estar ¡Vámonos! ¡Vámonos! De día en día más te estoy queriendo Bolívar Reignita Hasta en mis sueños te estoy mirando Ay, Marínita De día en día más te estoy queriendo Bolívar Reignita Hasta en mis sueños te estoy mirando Ay, Marínita ¿Cuál será mi suerte y de mi destino? Será Marisata de su hermanita Bolívar Reignita ¿Cuál será mi suerte y de mi destino? Será Marisata de su hermanita Bolívar Reignita ¡Vámonos! 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 Música Hace poquito yo te conocí, bolivarínita Y hasta loquito enamoradito, ay madrínita Hace poquito yo te conocí, bolivarínita Y hasta loquito enamoradito, ay madrínita ¿Cuál será mi suerte y de mi destino? Será Marisata de su hermanita, bolivarínita ¿Cuál será mi suerte y de mi destino? Será Marisata de su hermanita Bolivarínita Tan pasadito, tan gancho Música Bonita más Quincholitas con su elito y hay pan, ay madrínita Zapita y quita, tronco y mungazo, bolivarínita Quincholitas con su elito y hay pan, ay madrínita Bolivarínita, encantadorita Será Marisata de su hermanita, ay madrínita Bolivarínita, encantadorita Será Marisata de su hermanita, ay madrínita Bailando, 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 tan ganchos de bolivar Música ¡Vámonos! Música Al salir de mis asientos, subo la cuesta muy triste Al salir de mis asientos, subo la cuesta muy triste Aquí vengo, ahora voy, de la provincia de Misque Aquí vengo, ahora voy, de la provincia de Misque Con cariño pa' todos los misques Música Yo no sé qué nañas tengo, que a mí mismo me da pena Me echo a dormir en mi cama, amanezco en cama ajena Me echo a dormir en mi cama, amanezco en cama ajena Me echo a dormir en mi cama, amanezco en cama ajena Me echo a dormir en mi cama, amanezco en cama ajena Al salir de mis asientos, subo la cuesta muy triste Al salir de mis asientos, subo la cuesta muy triste Aquí vengo, ahora voy, de la provincia de Misque Aquí vengo, ahora voy, de la provincia de Misque Al salir de mis asientos, subo la cuesta muy triste Un día triste, jueves 5 de octubre La tragedia de Juano Un día triste, jueves 5 de octubre La tragedia de Juano Donde murieron los perachos salariados Donde murieron los perachos salariados Con cariño para todos los mineros de Bolivia Tendrá la culpa de este maldito gobierno O el ministro Villasuelo Tendrá la culpa de este maldito gobierno O el ministro Villasuelo Donde murieron los perachos salariados Donde murieron los perachos salariados Así es compañero Donde murieron los perachos salariados Música Un día triste, jueves 5 de octubre La tragedia de Juano La tragedia de Juano Un día triste, jueves 5 de octubre La tragedia de Juano Donde murieron los perachos salariados Donde murieron los perachos salariados Música 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 Un día triste, jueves 5 de octubre La tragedia de Juano Donde murieron los perachos salariados Donde murieron los perachos salariados Donde murieron los perachos salariados Cariño para todos los mineros de Bolivia Música 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 Tendrá la culpa Tendrá la culpa este maldito gobierno Música 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 Un día triste, jueves 5 de octubre La tragedia de Juano La tragedia de Juano Un día triste, jueves 5 de octubre La tragedia de Juano Donde murieron los perachos salariados Donde murieron los perachos salariados Música 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 Estrellitas de la noche, luceros de la mañana Alúmbrame mi camino, hasta llegar mi destino Música Estrellitas de la noche, luceros de la mañana Alúmbrame mi camino, hasta llegar mi destino Música Así es, así es, lucerito Música 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 Estrellitas de la noche, luseros de la mañana Alúmbrame mi camino, hasta que haya mi destino Estrellitas de la noche, luseros de la mañana Alúmbrame mi camino, hasta que haya mi destino Estrellitas de la noche, luseros de la noche, luseros de la noche Alúmbrame mi camino, hasta que haya mi destino Estrellitas de la noche, luseros de la noche Estrellitas de la noche, luseros de la noche, luseros de la noche Estrellitas de la noche, luseros de la noche La noche, luseros de la noche, luseros de la noche La noche, la noche, luseros de la noche Chay piya, katia, sambay, usos y apayon Tagaychipawasi, sambay, comer metanay, usambay Chay piya, katia, sambay, usos y apayon Pachuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Gracias por ver el video.